Querido miedo Sabes bien como yo Y cuando callo te tomo atrás Para quedarte el niño eres tú Me duerme te pertenezco nunca más arreglo de amor Me duerme tu realidad Si no te produce la acción Querido miedo No, no Ya no te tengo miedo Ya, no Y aunque seas mi miedo No, no Ya no te tengo miedo Ya no te tengo miedo Y esta vez no me casar Quédate O el amor De donde has salido Porque los monstruos son tan resistidos Tú eres mi sombra O mi destino Existas a mí Sentido Es el propio Vuelvo contigo Pero los monstruos Han existido Tú eres mi sombra O mi destino No, no Que vivo miedo No, no No, no No, no No, no Y aunque seas mi miedo No, no 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 La moralización es que tú siempre ¿Quién te hizo miedo? No, no Ya en ti tengo miedo Ya, no Ah, ah, ah ¿Quién te hizo miedo? No, no Ya en ti tengo miedo Ya, no Ya en ti tengo miedo No, no Ya en ti tengo miedo Ya, no Ya en ti tengo miedo Ya en ti tengo miedo